Música Nosotros los cristianos creemos que después de la vida, aquí en la tierra hay una vida sobrenatural en el cielo, donde nos encontraremos con Dios, con los santos que nos enseñaron cómo amar y servir a Dios, y con todas las personas que amamos cuando vivíamos en la tierra. Este era el creer de la viata madre María Inés Teresa Arias, y por eso ella trataba de hacer todo con un gran amor a Dios para salvar almas, muchas, muchas almas, como si por cada acción obtuviera monedas, aunque estas acciones fueran pequeñas e insignificantes. Un día después de haber estado enferma por un tiempo, a la edad de 77 años, ya estando en cama, les dijo a sus hijas, Era un 22 de julio de 1981, cuando Dios vino a recoger el alma de Madre María Inés, para llevarla a la mansión eterna, para vivir allí por toda la eternidad, contemplando a Dios. Sus últimas palabras fueron, Madre María Inés es guiada al cielo por los ángeles. Madre María Inés es guiada al cielo por los ángeles. Madre María Inés es guiada al cielo por los ángeles. Madre María Inés es guiada al cielo por los ángeles. Ah, Lord, is my joy coming through, it is He who protest me from far. Ah, Lord, is I straddle my days, before whom shall I dwell for my fear? May the words of angels come to greet you, may they speed you to paradise, may the Lord and find you in His mercy, may you find eternal love. Al entrar al cielo, Jesucristo viene a su encuentro y le dice, Come, faithful servant, receive the crown that I have prepared for you since the beginning of the world. Jesús coloca una corona de flores en la cabeza de Madre María Inés. En un acto de agradecimiento, Madre María Inés se arrodilla y le besa la mano al Señor. Jesús la toma tiernamente de la mano y la ayuda a levantarse. Entonces Jesús comienza a mostrarle la mansión eterna y con voz fuerte dice, Mother, Mother, look at who is home. La Santísima Virgen viene lo más rápido posible al escuchar tanta emoción. Oh, Madre Inés, welcome. I came and promised to accompany you always. Entonces Nuestra Señora de Guadalupe la coge entre sus brazos con profundo amor y ternura, como una madre abraza a su pequeñito. Come with us, Madre Inés. Al ir caminando se encuentran frente a ellos a un hombre guapo que los ve a los tres con gran gozo, extendiendo sus brazos para darle la bienvenida a Madre María Inés. Madre María Inés sonríe deslumbrada al ver a San José. Madre María Inés. 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 Amén. 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 Todos unidos cantan y bailan en alabanza al Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! San Francisco no había terminado de hablar cuando vieron a una bondadosa joven. Es Santa Clara quien con mucha alegría recibe a otra hermana Clarisa que ha seguido las enseñanzas del pobre de Asís. Las dos se toman de la mano con enorme placer. No son necesarias las palabras. Solo se perciben sentimientos contagiosos al experimentar la paz y el amor que no se acaba. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora que Madre María Inés se ha encontrado con el Hijo de Dios, con María Santísima y sus intercesores en el cielo, Jesús los invita a todos a prepararse para entrar en la presencia de Dios Padre, entonando un himno de alabanza y gratitud a tan divina majestad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!